Estamos en contacto aquí para agencia de noticias DERF para www.derf.com.ar con el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, ex embajador también en la República Oriental del Uruguay, Mario Barleta. ¿Cómo estás Mario? Andrés Batistela te saluda. ¿Qué tal Andrés? Muy buen mediodía. Acá estamos bien, gracias. Queríamos charlar con vos, que siempre está sobre los temas de educación, ¿no? En torno a esta decisión que hubo en la última semana de parte de la Ministra de Educación, Adriana Cantero, de una suerte de reencuentro pedagógico, algunos colegios privados estuvieron de acuerdo, la mayoría de la docencia de lo que son escuelas públicas estuvo en contra de esta posibilidad. Bueno, ¿qué estás viendo vos al respecto y al accionar del Ministerio de Educación de Omar Pelotín? Bueno, en realidad, poquito tarde la decisión del Gobierno Provincial o de la Ministra, ¿no? Venimos insistiendo con la necesidad de tener estrategias, con todos los protocolos, con todos los cuidados. El mundo entero lo ha demostrado que se podía haber hecho un esfuerzo mayor para la vuelta a clases. Entonces, ayer recorrí parte de la provincia, el Departamento Castellano, entre otros, y en realidad, la decisión primaria que se toma en el orden nacional, en función de lo que estaba pasando en Capital y en Gran Buenos Aires, se hace extensiva a todo el país. Cuando hay lugares que nunca tuvieron, hay comunas, ciudades que nunca tuvieron un caso COVID, o momentos en los que se hubiesen podido dar las clases. Pero con respecto a estos últimos días, a estos últimos momentos, a mí lo que me preocupa, y fundamentalmente mirando hacia el 21, es que no se hayan podido poner de acuerdo los gobernantes y los gremialistas para tomar una definición de qué hacer con nuestros niños y nuestros jóvenes, faltando 15 días o 20 días. Es preocupante, realmente, porque bueno, a veces uno entiende, discutir unas paritarias para todo un año, discutir cuestiones, llevan su tiempo. Pero no ponerse de acuerdo entre los gremialistas y los gobernantes, para ver qué, después del año que vivimos, ¿no? Después del año que vivimos. No puede ponerse de acuerdo. Me llama la atención, honestamente, no me parece, de cara a la sociedad, una respuesta, sea cual fuere, lo que planteó la ministra, con algunas consideraciones que los gremialistas han tenido. Sobre todo que sabemos que hay muchísimos docentes que han hecho un esfuerzo enorme durante el año. Pero también sabemos que a los niños los hemos abandonado, prácticamente, a los jóvenes los hemos abandonado. Poner buena voluntad, poner todo lo que tenés que poner para llegar a un acuerdo y no estar discutiendo. ¿A vos te parece que después del año que vivimos en el tema educativo se puede estar discutiendo de posiciones cerradas? Y hoy tenemos, qué sé yo, una disparidad, como la planteaste, en la provincia, algunos colegios privados de Rosario, creo que eran alrededor de los 60, cuando comenzaban. Yo creo que deberíamos asumir la responsabilidad de reunirse entre los que se deban reunir, gobierno, especialistas en pedagogos, en educación, médicos, epidemiólogos, todos los que tengan que ver con toda esta cuestión, los gremios y demás, y empezar a pensar, bueno, cómo enfrentamos un 21 que intente, que intente al menos, mitigar los impactos negativos que va a tener, lo que lamentablemente hicimos durante este 2020. Mario, le atribuíse quizás a lo sucedido en esos meses que teníamos cero casos, no haber hecho, por ejemplo, algún regreso presencial, al menos hasta que no haya contagios, como bueno, ahora sí los hay, ahora es un poco más complicado quizás el asunto, pero en esos meses en que no hubo contagios, se lo atribuíse quizás a una falta de federalismo, de porque en Buenos Aires la pandemia estaba en el pico y por eso se tomaba la decisión de que no haya clases en ninguno de los distritos. Sí, exactamente, vos lo decís con claridad, es como que de la noche a la mañana nos transformamos en un país unitario y no defendimos lo que nos corresponde a nosotros definir. A ver, por supuesto que no digo una rebeldía ni ir en contra de las decisiones que tomaba el gobierno nacional, pero a mí me hubiese gustado una provincia con sus autoridades haciéndole ver al gobierno nacional, que no necesariamente todo el país era exactamente igual y pasaba lo mismo que pasaba en Capital y en el AMBA o en Buenos Aires. De hecho hubo algunas provincias, de hecho hubo algunas provincias en su momento, San Juan, que comenzaron, es decir, que provincias plantearon al gobierno nacional la posibilidad de comenzar. Después tuvieron un pico, volvieron para atrás, pero cuando vuelven para atrás, en el caso de San Juan, se demostró que ninguno de los contagios que se habían generado por ese nuevo crecimiento venían del ámbito de las escuelas. ¿Por qué no son ámbitos de contagio? Esto ya lo ha demostrado el mundo. En Europa, en Estados Unidos, que han tenido esta segunda ola, han vuelto a establecer algunas restricciones, pero el tema de las clases no se toca, eso sigue. Yo creo que ahí es donde no estuvimos a la altura de las circunstancias. Y involucro al gobierno, involucro a los gremios, hasta a los padres que tampoco tuvieron la fortaleza de reclamar, porque bueno, a veces por miedo, a veces por desconocimiento de los impactos negativos que sus hijos estaban sufriendo, pero que no son visibles a un padre, a lo mejor son visibles a un especialista, como Facundo Manes, el neurólogo, que dijo, hay 8 de cada 10 jóvenes que tienen problemas de síntomas de depresión, de distinto nivel, por supuesto. Y también hay 6 de cada 10 jóvenes que tienen síntomas de ansiedad. Bueno, a lo mejor eso es un padre que no es capaz de registrarlo con tanta claridad, pero estas son las consecuencias no menores que vamos a tener, ni hablar del abandono. ¿Cuántos van a dejar la escuela primaria? ¿Cuántos van a dejar la escuela secundaria? Ya estábamos con índices, creo que de un 50% de los que empezaban la escuela primaria nunca terminaban la secundaria. El 50%. Eso sin pandemia, sin cuarentena. Bueno, los datos en la universidad, que siempre nos han preocupado, también después del primer año, los que entran a la universidad, más de la mitad no continúan los estudios universitarios. Esos porcentajes ahora se van a ver agravados. Entonces, en lugar de estar discutiendo lo que se podía hacer en estos 15, 20 días, eso ponerse rápidamente de acuerdo. No era un tema de una magnitud que no se podía poner de acuerdo. Y empezar a trabajar, bueno, cuáles son todas las medidas que tenemos que tomar el próximo año para mitigar estos efectos negativos, para lograr que los chicos vuelvan a su escuela primaria. Que aquellos que incluso han encontrado una changa o otro modo de vida, vuelvan a entusiasmarse y no abandonen la educación. Quiero ser justo igual, Mario, con los y las docentes que estuvieron poniéndole el cuerpo también a todo esto de tratar de dar clases virtuales y demás. Porque los que conocemos a algún docente sabemos que estuvieron a pleno durante todo este tema de la cuarentena y de la pandemia. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que han hecho un sacrificio. Porque además no eran necesariamente estrategias que la educación en nuestra provincia, en nuestro país, hubiesen incorporado de antemano. No es que, bueno, ya venían trabajando con el sistema de la virtualidad y entonces se fue como continuar solo con eso y no con la presencialidad. No. Para trabajar con la virtualidad también tuvieron que pensar, que definir, que establecer estrategias. Y eso hay que valorarlo en nuestros docentes. Claro que lo hicieron. También le presentamos un proyecto al gobernador para avanzar rápido con el tema de la conectividad. Uruguay, un país como Uruguay, hace más de 12 años que tiene el Plan Ceibal, con todas sus escuelas conectadas. ¿Cómo Santa Fe con la provincia no va a poder lograr esto? Y, bueno, se presentó este proyecto hace bastante tiempo, no se analizó, se presentó nuevamente ahora, no se analizó. Y ahora se presenta un proyecto de 100 millones de dólares para generar conectividad. No tiene sentido. Con el 10% de lo que tienen ahorrado en plazo fijo, se puede llevar adelante el proyecto que hemos presentado, que lo ha presentado el diputado Alejandro Boscaroli, que se aprobó en la Cámara de Diputados. Pero, ¿por qué es viable? Porque tiene en cuenta a todos los operadores de las distintas localidades. O sea, genera un sistema público-privado. Bueno, algunos no son privados, son cooperativas, son organizaciones no gubernamentales. Otras sí, son pymes importantes, porque esto es aprovechar lo que ya existe y que el Estado complemente esa conectividad. Sin necesidad, Mario, sin necesidad de crear una empresa startup. Vos mencionaste Uruguay recién, bueno, en Uruguay estantea el, qué sé yo. Seguro, no hace falta. Pero eso es a nivel país. A nivel país, tenemos la herramienta. Tenemos la herramienta. Está el proyecto que se aprobó durante la gestión de Cristina Kirchner, año 2010. Desde ese entonces se está trabajando en el extendido de fibra óptica para generar una red nacional. Argentina conectada, no me acuerdo el nombre de la ley. Pero te lo paso. Y trabajó durante todo el gobierno de Cristina y después continúa, mirá, una cosa que no hay grieta en ese proyecto. Y ahora el ENACOM, por ejemplo, tiene plata para acceder a esos fondos en el caso de zonas vulnerables. Bueno, tampoco se analiza en el proyecto del gobierno. No se analiza lo que ya tenemos como positivo dentro de la provincia y tampoco se mira para arriba a la nación a ver cómo podemos engancharnos. Hay 12.300 millones de pesos para terminar la segunda etapa y comenzar con la tercera en el orden nacional. Santa Fe tiene 1.595 kilómetros de fibra óptica iluminados. Iluminados es el término que utilizan los de las TIC para decir que están en funcionamiento, ¿no? Bueno, este tema también es muy importante que se discute y que se defina ya. Porque sin lugar a dudas del año próximo vamos a seguir necesitando el tema de la virtualidad para trabajar con virtualidad y presencialidad. Pero lo que necesitamos es que esa virtualidad llegue a todos. Porque si llegamos, supongamos, al 40% o al 50%, estamos profundizando las diferencias entre aquellos que tienen su conexión a intermedio, su equipamiento en su casa, tienen a sus padres al lado, que los ayudan a aquellos pobres chicos que no tienen absolutamente nada de lo que estamos hablando. Mario, me contabas recién que estuviste en Rafaela. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la intención de esta recorrida que arrancaste? Mirá, por un lado, después de tanto tiempo con tantas trabas para poder uno recorrer, a mí siempre me gusta mucho. Y sobre todo cuando uno trabaja, como estoy trabajando, en temas vinculados a la educación y demás, esto que decíamos antes, no todos los lugares son iguales. Y yo vi una diferencia abismal entre nuestra Santa Fe incluso y, no sé, lo que es San Vicente, que, bueno, ahora es ciudad. Así que voy a felicitarlos también por haber logrado alcanzar. Y la verdad es que es inentendible que no hayan tenido clase en muchísimas ciudades, en muchísimas comunas. estuve con la presidenta comunal de Bauer y Siegel, Ana, bueno, los apellidos por ahí se me escapan un poco, pero ella no tomó ninguna medida, de todas las medidas, que tuvimos en cuarentena. Los chicos siguieron con el fútbol, la gente iba a las plazas, tomaba sol, nada. Bueno, lo que sí estaba cerrado era la escuela primaria que tienen porque eso no estaba en sus manos. Pero por lo demás, no cerró ninguna frontera, dejó entrar a todo el mundo, dejó salir a todo el mundo. Cero contagio. La gente se sentía bien, que es lo que dicen los especialistas, que cuando hay una pandemia vos tenés que fortalecer tu capacidad de enfrentar, eso es sol, eso es sentirte bien, eso es poder tener momentos de ocio y todo lo demás. Y bueno, esa fue mi idea, por un lado, empezar a estar en distintos lugares, estuve en Rafaela con los cuatro concejales, amigos, y bueno, por supuesto que cuando uno se reúne con gente que está en la gestión de lo público, habla de política, planteando lo que estoy trabajando, que es, a mi modo de ver, Santa Fe necesita un nuevo frente, un nuevo frente, con una impronta muy claramente provincial, una impronta muy fuerte desde lo provincial, siempre he dicho, Santa Fe es una provincia con una potencialidad y unas ventajas competitivas enormes, porque tenemos producción primaria, ¿es eso soy yo? No, no, es acá, es acá. Bueno, tenemos producción primaria ni hablar, tenemos un sistema científico, tecnológico enorme, no sea Rosario, litoral, católica, tecnológica, de Rafaela, qué sé yo, tenemos lugares como Rafaela, como el cluster de la maquinaria agrícola, que han trabajado mucho en el ámbito de la industrialización, es decir, y como recursos naturales ni hablar, nuestras tierras son fantásticas, tenemos un río que recorre 700 kilómetros de nuestras costas santafesinas, el río significa agua potable, el río significa riego, el río significa energía, el agua, digo, significa muchas de estas cosas, ¿no? pero yo lo que creo es que Santa Fe con toda esta potencialidad no puede tener los niveles de pobreza que tiene, no puede tener los niveles de desocupación que tiene, tiene que ser capaz de generar mucho más. Bueno, para eso lo que hace falta es que trabajemos juntos aquellos que tenemos denominadores comunes desde el punto de vista de los principios, establecer un programa común y presentárselo a la sociedad, a los santafesinos, a los que evalúen, quienes estamos fuertemente decididos a trabajar por nuestra provincia y no enredarnos tanto tampoco con los temas, vivimos enredados con los temas nacionales y dejamos de mirar hacia nuestra propia provincia, a nuestros propios comprovincianos. Creo que ese frente, ese espacio, como se llame, tienen que participar socialismo, radicalismo, pro, coalición cívica, sectores del peronismo, bueno, aquellos que tengamos un acuerdo básico, fundamental, te voy a repetir, lo que son cuestiones de principios que uno nunca la va a dejar de lado. A ver si lo puedo pasar un poquito más en limpio, Mario, o darte mi visión, volver al frente, a lo que era el Frente Policista Cívico y Social antes de que se pelearan por la gestión de Macri, básicamente. Sí, yo no lo pondría en términos de que antes de que nos peleásemos por la gestión de Macri, porque no es que nos peleamos por la gestión de Macri, lo que pasó fue que el radicalismo en el orden nacional definió una estrategia y se creó que cambiemos, y la convención, que es el órgano máximo del partido, definió que el radicalismo estaba en ese espacio, y a nosotros nos toma estando en otro espacio a nivel provincial. Bueno, ahí se plantea una discusión, yo podría decir del mismo modo que los radicales que tomamos la decisión que tomó nuestra institución, yo siempre he estado en el lugar que ha definido el radicalismo, que no es una confederación de partidos provinciales, es un partido nacional, entonces yo siempre he estado en ese lugar. Y siempre dije que hubiese sido fantástico que en ese momento el socialismo también se incorpore. No perdíamos nunca más la provincia, no perdíamos. Bueno, pero al margen de las historias, lo que sí tomo de tu razonamiento, lo que sí tomo de tu razonamiento, es que no por nada el justicialismo y el peronismo ganó desde el 84 hasta el 2007, en la provincia y en la ciudad capital. ¿Qué pasó en el 2006? Fuimos todos juntos. En el 2007 fuimos todos juntos. Desde el socialismo a incluso los más duros socialistas, junto con la democracia perroecista, cristiana y todo lo demás, con Natale, que ha sido funcionario de la dictadura. También estábamos todos juntos. Bueno, ahí ganamos la provincia y ganamos por primera vez la ciudad capital. Tengo el orgullo de haber sido ese intendente. Entonces, lo que yo planteo, pero no lo planteo por meros cálculos de electoralistas, yo lo planteo honestamente, porque creo que nos está faltando un proyecto provincial, un proyecto fuertemente con anclaje en lo provincial, con esos principios que se repito, ética en la gestión de lo público, cultura del trabajo, solidaridad, igualdad de oportunidades de acceso a una educación de calidad, estas cuestiones que pueden sonar muy repetitivas, pero de ahí creo que vamos a encontrar denominadores comunes y que todos los partidos que yo te nombré están en esa línea. Tendremos diferencia. Ahora, no vamos a empezar por las diferencias porque nos vamos a enredar y nos vamos a salir nunca. Empecemos por las coincidencias. Es lo que hizo el Frente de Todos a nivel nacional. Claro, más o menos. Exactamente. Estaban bastante peleados antes de tomar la decisión el año pasado. Estaría, esta es la última pregunta, Mario, en este sentido y en este objetivo dispuesto a, hoy el hombre fuerte del socialismo es Miguel Lipschitz, sentarte a tomar un café con Miguel y tratar de empezar a armar esto. Ya he tomado varios cafés y hasta comido asados con Miguel. Y sí, no hace mucho tuvimos una charla prolongada compartiendo esto que acabamos de hablar entre nosotros y bueno, lo seguimos charlando. También estuve en Buenos Aires con Horacio Rodríguez Garreta la semana pasada. La semana pasada también mi querida amiga y media pariente Lilita me invitó a su nueva casa. Así que estuve con Lilita Carrió un buen tiempo charlando de todos estos temas. Sí, 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 estamos trabajando. Bueno, y en Rafaela también con los amigos porque hay que escucharlos. Fíjate que estas cuestiones que nosotros planteamos a veces quienes, bueno, por suerte o por lo que fue ocupamos algunos cargos más o menos relevantes, tenemos a veces dificultades en avanzar. Sin embargo, San Guillermo nos dio el ejemplo. San Guillermo perdíamos por paliza, se juntaron todos y ganamos por paliza. Entonces, a veces, este tipo de construcciones no es que vienen de arriba a plantearse a los dirigentes más locales, no, a veces son ellos los que generan y te dan el ejemplo. San Guillermo fue un ejemplo. Rafaela está trabajando en este sentido, está trabajando, tomando contacto con fuerzas políticas diferentes que han ido separados y piensan en un 2023, tienen una expectativa política que los entusiasman. Entonces, por eso también es muy bueno ir a escucharlos a quienes tienen responsabilidades directas como concejales, como presidentes comunales, porque ven la realidad sin la especulación que a veces cierta dirigencia suele tener. Mario, te agradecemos como siempre por este contacto con la agencia DERF de Antonio Rico y bueno, la seguimos pronto, cuando quieras. Bueno, con todo gusto. Muchísimas gracias a vos. Chau, chau. Hasta luego.